Los Tres Herederos Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena 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 Gracias por ver el video.